Hey monstros, que pasa esta vez no he oído Bueno, que hoy estamos en un vlog, vale, con la BMX Y bueno Tengo poca batería, tío ¿Alfa, has dejado de grabar? No, estoy aquí con Mario Hola Y bueno, estamos aquí con las bicis Bueno, la mía no es una BMX, vale Y vamos a bajar eso, vale, esa rampa Así que hago un corte y ya la volvemos Hasta ahora Y ya la volvemos Bueno chicos, estoy aquí en el reto de la botella Estamos Carlos y yo Y el primero que llegue a cinco veces en poner la botella de pie Gana El que pierda tiene que llamar a un telefonillo tres veces Y decir la frase que me dé la gana a mí, vale O a él Bueno, empezamos Bueno, vamos a hacer una cada uno Venga, lanza, Carlos Madre mía, qué malo Matre mía Y ya estamos en un banco grabando A ver A ver Pero grab ¡No hay nada! ¡Uy! ¿Vale, nada? ¡Uy! ¡Uy! ¡Una cero! ¡Hasta que! ¡Hasta 5! ¡Claro! 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 ¡Estamos lanzando! ¡Uy! ¡Lasas! ¡Dios! ¡Uni! ¡Claro! ¡Dios! ¡Claro! ¡Nooo! ¡Claro! ¡Una uno! ¡Una uno! ¡Una uno! ¡Una uno! ¡Me toca! 3 a 1, reventa 3 a 1, reventa 3 a 1 3 a 1 4 a 1 4 a 1 retoca si lo hago yo, si lo hago yo, gano el reto si me remonta Carlos, gano el da igual uy, casi no venga no venga no que dice ahora el castigo Carlos bueno, ahora haremos el castigo hasta luego les enseño la bicicleta la mía es esta, es una mierda no tienes freno no tengo freno mira no tengo freno ahora haremos el castigo hasta ahora hola, hola, hola estamos haciendo el reto no hay nadie no hay nadie estamos aquí en el reto de de la botella de la botella de la botella del teléfono ¿ven un coche? no contestan no contestan no contestan bien estamos todavía aquí voy a llamar al primero no funciona primero vez bueno chicos, seguimos llamando no llamo bueno chicos, seguimos llamo creo que no no llamo a ver si contesta bien no contesta nadie a ver, esperad no, no, no espérate vale bueno chicos, ya vamos si os tomo de nuevo si os tomo de nuevo si os tomo de nuevo a ver que... si aquí la más ropa eh bueno chicos, va a lanzar Mario la botella estamos haciendo otra vez retos con la botella estamos como a 10 metros ¿está aquí? ¿cómo? y hay que lanzarla hasta allí de pie le toca a Carlos ahora hacer lanzar desde aquí hasta ahí bueno, venga Carlos te toca espera malcura le ha fallado al suelo le toca... le toca a Mario ahora ahora se verá mejor que mierda ha caído ahí vale chicos voy a grabarlo yo vale no tiene la botella así que... con la izquierda es muy difícil vale chicos, pues vamos a hacer el reto de poner aquí la botella, ¿vale? es super fino o sea, mide menos así es finísimo bueno Carlos hazlo tú una vez es muy complicado más cerquita claro, voy a cambiarme la mano vale voy a tapar el micro está acabado casi me toca vale uy esto es difícil ¿vale? es muy difícil jajaja vale, vale, venga vale, voy a poner aquí la cámara, ¿vale? vale si que se vea bien casi hay donde gane menos no, pero tiene que ser élo gris Casi Nada Nada Uy, cae Dios, se ha quedado el cosao Se me está saliendo el agua yo creo Nada Atento Madre mía Venga, le tapo Uy, casi Venga, desde atrás Es muy difícil Vamos a probar con otra cosa Pues ahora vamos a hacerlo En una zona muy cortita Eso, muy cortita Es chiquitina, pero bueno Vamos a intentarlo Casi Casi Venga, hasta luego, Carlos Es que está abajo Vamos No, sube No, mi botella Es que justo es un aparcamiento Esto Se ha quedado ahí Buah Desde lejos, eh, chavales Hay una botella Es difícil Es difícil Vale Casi Macho Venga, cinco intentos más cada uno y ya Vamos Voy a hacer desde aquí Desde aquí Uff Sí, creo Uy, al costado, chaval Atento Es que es finísimo Uy, al costado, tío Qué mala suerte Tú, tío, me tengo que bajar Y yo Y yo Nada, hola Nada Venga, Carlos Vamos Venga, Carlos Última 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 cada uno Vamos a coger mi botella Venga Lo voy a subir porque yo creo que lo hago mejor desde aquí Vale, chico Lo voy a coger, ¿vale? Voy a coger la cámara Voy a grabar así, atento Uy, bueno, Carlos, espera Espera, espera, espera Venga, hasta luego, Carlos ¿Qué? Espera, grabá esto Atento Oye, ¿veis aquel asiento gris? Ese Ese, ¿lo veis, no? Ha explotado la botella No, no ha explotado Vale Bueno, vamos Ahora en el banco En el banco Hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás No Es muy difícil, es muy difícil Ya desde aquí Así Uy Hacia Carlos hacia adelante que tiene la cámara y yo hacia atrás Hay que intentar Este bote Desde aquí Aquí Y baje Vale, y caigo de pie Que caiga de pie No No O que baje O que se quede aquí Así la botella No, va, chavales Bueno, venga Lo voy a hacer así, normal Oh, mira cómo se ha quedado Nada Atención desde lejos Uy, con el tapón Mira, mira, mira Así, sí, así Con la botella Casi Es que no se ve de noche Uy, casi Chavales, qué grito me ha pegado Tú, tío, esto es imposible Hay que intentar Hay que intentar Lanzarla hacia arriba Y a ver si cae de pie Lava el cielo Va a explotar Va a explotar Ah Uy, el tapón Ha explotado yo creo No, no, la ha explotado Uy Vale Si consigo Ponerla de pie Hago Dos retos El próximo día Va Vale No Bueno, vamos a dejar aquí ya El video, ¿no? El último, el último Confío, confío en la botella El último El último El último El último El último El último mío No El penúltimo Sí Otro Encima de tu botella Bueno Vamos a despedirnos ya, ¿no? Sí Bueno Pues ahí tenemos las bicis aparcadas Mira, mira Uy Casi Casi Bueno Os pedimos que os suscribáis Dar a like Compartir Y adiós, ¿no? Adiós 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 Adiós